Para mí ella es perfecta Y tú solo veías lo peor Pero ahora yo Le recuerdo cada día Que se acabaron las reglas Que le ponías a ella Ahora se expresa como ella quiera Porque yo la amo sea como sea Es la verdad Que conmigo aprendo a vivir Que por más que tú pensabas que era la santa tan seria Había una fiera dentro de ella Quieres salir Cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas Si bebes, si fumas, si bailas Y así yo la quiero con su mala maña Si bebes, yo bebo Si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebes, yo bebo Si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Tenea tu cuerpo Vení a ti, mami Oye bebe ¿Quién te puso a bailar? Oye bebe J.O.R.S. 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 Ya se acabaron las reglas Que le ponías a ella Ahora se expresa como desea Porque yo la amo sea como sea Es la verdad Que conmigo aprendió a vivir Que por más que tú pensabas Que era la santa tan seria Había una fiera dentro de ella Quieres salir Cuando la suelto se siente feliz Porque tú siempre criticabas Si bebes, si fuma, si bailas Y así yo la quiero con su mala maña Si bebes, yo bebo Si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Si bebes, yo bebo Si fuma, lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la mano Baby girl You ain't got to my boy yet It's just different Dime quién soy yo Pa' ponerle restricción Si tú eres la que mandas Hasta llegar a mi cama Y perdemos el control Este amor Va a ser todo a tu manera Y el que tú te portes mal Sigue siendo la más buena de todas I'm down for whatever I'm down for whatever 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 you wanna be Could be classy or freaky Just as long as it's with me Can't you see I just wanna search Si bebes, yo bebo Encerra ma' Lo prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, suma la maña Si bebes, yo bebo Si fuma No prendo Tenea tu cuerpo Eso no es nada, solo la maña Si bebe, yo bebo Si fuma, no prendo Menea tu cuerpo Eso no es nada, solo la maña Si bebe, yo bebo Si fuma, no prendo Menea tu cuerpo